Volviendo a Rosario, hablamos de lo que ocurre en el batallón, o ex batallón 121, a fines de marzo de este año, un grupo de vecinos presentó un nuevo recurso de amparo ante la justicia, objetando el proyecto de urbanización que tiene la municipalidad para ese sector de la ciudad, bajo la figura de intereses difusos, indicando que no había hecho ningún estudio de impacto ambiental. Pero la justicia desestimó la presentación de los vecinos. Revés judicial para el planteo de los vecinos del ex batallón 121. Quienes viven en ese sector de la zona sur de la ciudad, pretenden paralizar la reconversión del predio que perteneció al ejército. Son dos los puntos que cuestionaban los vecinos, que era la falta de la celebración de una audiencia pública y de estudio de impacto ambiental. Y con respecto a los dos puntos, a la audiencia el juez aclara que la norma dice podrá, va a decir que es facultativa hacer la audiencia o no, y debiera haber hecho la provincia, y después también aclara que la audiencia no es vinculante. Y con respecto al estudio de impacto ambiental, dice que como no hay proyecto, el estudio de impacto ambiental debe hacerse cuando exista un proyecto. Nuestra ordenanza solamente habla de usos. Por lo tanto, que el estudio de impacto ambiental no era el momento oportuno para realizarlo. La resolución de primera instancia permite poner en marcha las obras previstas en el ex batallón 121. La iniciativa incluye, entre otras obras, la construcción de viviendas sociales.